¡Wow! ¡Sí! Y ya comienza tu programa favorito ¡Puerto Rico Gana! Y ya está aquí el animador más querido Desde Chile hasta Puerto Rico ¡Alex D! Y ya está aquí el animador más querido ¿Va dónde es, Félix? ¿Para aquí? ¿Va dónde es, Félix? ¿Para aquí? ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡La vida buena! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos arriba! Señoras y señores, vamos a comenzar La hora que estabas esperando A pasarla bien, a divertirnos A bailar, a ganar mucho dinero Estamos pompeados ¡Esto es! ¡Puerto Rico Gana! ¡Vamos arriba! Hoy sí que sí Hoy sí que sí Señoras y señores El campeón de baila sí puedes Hoy Hoy se va a ver ¿Quién pasa la final? Contra usted campeón Estoy preocupado porque Los tres participantes Estuvieron toda la semana practicando Estuvieron ensayando Estuvieron ensayando Está Finito Está J.D. Nuestro locutor Quiero decir una cosa de J.D. Sí, sí J.D. me estuvo llamando durante toda la semana Porque quería que le mande videíto de los pasos y todo Y es verdad Y es verdad Pero hay un problema Hay alguien Hay alguien Para mí Para mí Él se está guardando para la final Para entrar con Bay Para entrar para la final Porque hoy Remundi me dijo que tiene dolor de espalda Pero está el arma secreta Está el arma secreta Está el cabezudo Pero para mí Es que Remundi quiere pasar a la final Tú sabes Cuando pasan a la final Con un Bay Pasa a la final Y va a la final contra ti Remundi no se quiere cansar Dice vos directamente ahí con el camper y ya está Ok Lo que sí sé es Que nuestros amigos En su casa Van a decir O le van a decir Por quién quieres votar En el Baila si puedes Y el ganador se va a llevar 200 dólares Está bueno Y es importante que Pueden apuntar la cámara de foto directamente Cuando salga el QR Code Y lo lleva directamente a la votación Muy bien Así que señoras y señores Estamos listos Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Mira como saben Estamos viviendo momentos llenos De retos y cambios Conscientes de esto DirecTV se une al mensaje de prevención Y les ofrece la programación Que necesitan para estar juntos en casa Escoge tu plan de entretenimiento Desde tan solo 27.99 pesitos al mes Ese es el que yo tengo en mi casa 27.99 Y tengo que ir a todo un éxito Cámbiate a DirecTV Al suscribirte Tienes instalación En tan solo 48 horas Desde la seguridad Y comodidad De tu hogar ¿Qué estás esperando? Llama ahora mismo a DirecTV 787-620-5220 787-620-5220 Y disfruta de la conveniencia De DirecTV Bueno Señoras y señores Lo que estamos esperando El mano a mano En el Baila Si Puedes Señoras y señores El primer participante Dando la cara por Ray Mundí Que quiere pasar a la final Se está haciendo el loco Señores y señores Con nosotros El Cabezudo Por ahí tenemos Oye Cabezudo Escucha bien Nosotros Tenemos A nuestro Coreógrafo Geñito Él le va a estar enseñando A ti A Finito Y a Jadie El baile de hoy Geñito ¿Cómo está mi amigo? ¿Estás bien? Muy bien Mira Geñito Vamos a hacer el baile Vamos a hacer el baile A ver con qué venimos hoy ¿Está bien? Ok Vamos allá Muchachos pendientes Nos fuimos Geñito Esa chica ya Esa chica ya Ahí está Esa chica yo la quiero pa' mí No molestes más Ahí está Chequea Finito Chequea Finito Oh, oh Esa chica ya Chequea Jadie Esa chica yo la quiero pa' mí No molestes más Bueno Proctor Alex Esa coreografía está más fácil Que la que me tocó a mí Bueno La que te tocó La que te tocó A ti Le hiciste muy bien Mira Vamos a ver el campeón Que tenemos ahí el campeón Como baile el campeón Para que veas cómo es Ahí mira Mira el campeón Mira el campeón Mira el campeón Ahí está el campeón Si tú Si tú Mira ahí Mira ahí Y para que sepa Ese videíto Va a estar todo el año Bueno Cabezudo Tú estás preparado Ya sabes De espalda Con el dedito arriba Y cuando te diga Vienes al frente A la estrella A esta estrella ¿Está bien? Ok Cabezudo Te voy a presentar Estamos listos Señoras y señores Pero antes Antes del cabezudo Que está ya preparado Tengo a Patricia Por medio de Sky Patricia Buenas noches Buenas noches Buenas noches Patria Patria ¿Cómo está? Bien Así se hace patria Ahí está Ahí se hace patria Patria tiene hasta el perrito ¿Cómo se llama el perrito patria? Sí ¿Cómo se llama el perrito? Chispi Chispi Mira Pégame a Chispi ahí a la cámara Pégame a Chispi Espérate un momentito Cabezudo Puedes bajar el dedo Puedes bajar el dedo En lo que yo hablo aquí también Ok Tengo a Chispi Preséntame Preséntame a tu familia Patria Aquí está Mi nieto Cuco Mi nieto Jensen Mi mamá Y mi esposo Muy bien Mira patria Yo tengo Tres Tres participantes hoy Está el cabezudo Que ya lo tienes aquí ¿Verdad? Está el cabezudo Tienes a Finito Que ya tú sabes quién es Y está JD El locutor de nosotros JD Herrera De aquí de Puerto Rico Gana ¿Quién tú entiendes Que va a ganar Hoy en Telemundo PR? ¿Quién va a ganar En el baile? Porque si tú escoge Quién es el ganador Te vas a llevar Gracias a DirecTV 200 dólares ¿A quién tú le vas patria? A JD ¿A JD Herrera? Ahí está Ahí está Esa es JD Ahí está Muy bien JD Muy bien Ok Tengo por ahí Por vida de Zoom Angélica Angélica Buenas noches Buenas noches ¿Con quién estás ahí Angélica? Con mi esposo Mi amigo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos Bien, bien Saludos ¿Cuál es tu nombre? El Gacip Muy bien ¿Y están en qué pueblo? En Las Piedras Ustedes son de Las Piedras Qué bueno Allá ¿De qué barrio? Estamos aquí Frente al parque de pelota En Eple y Garden Ah, en Eple y Garden Claro Muy bien Angélica Te quedan dos participantes Finito O El Cabezudo ¿A quién tú vas? A Finito A Finito Ahí está Finito Muy bien Entonces Vamos a ver con Arlín Arlín Tengo a Arlín por ahí Ahí está Arlín Hola Arlín Familia ¿Cómo están? Bien Buenas noches Cuéntame Tienes ahí Dime los nombres de tu familia Paola Cristófer También Y mi esposo Samuel Que está allá No quiere salir Claro ¿De qué pueblo son? Naranjito De Naranjito Chica Te tocaron con el cabezudo ¿Está bien? Ustedes van Voy a ti Cabezudo Hazlo bien Con el cabezudo Si Arlín Si el cabezudo gana En telemundopr.com Todo el mundo va a votar En la semana pasada Entraron 14 mil votos Por Adolfo Pero hoy ustedes Tienen la oportunidad De ganarse 200 dólares Si su chico Su campeón de ustedes Gana el concurso ¿Está bien? Así que Arlín A ti te toca el cabezudo Ok Cabezudo Posición Ahora sí con el Teo arriba Muy bien Señoras y señores Estamos listos En el Baila Si Puede Lo que estamos esperando Con ustedes El cabezudo Esa chica ya Esa chica ya Esa chica yo la quiero pa' mí No molestes más Ahí nada más Esa chica ya Ahí cabezudo Ahí está Esa chica ya Cintura cabezudo Cintura Ahí está cabezudo Yo la quiero pa' mí No molestes más Ahí está el cabezudo Como el gallo Como el gallo Como el gallo Como Tito Roja Oye Coge Pa' tu casa Ok Arlín Hasta ahora El cabezudo está grande Ok Pero Ahora Señoras y señores Representando A Patria Nuestro locutor J.D. Herrera J.D. J.D. Prasticaste esta semana ¿Verdad? Muy bien J.D. A tu posición Y después vienes caminando Y llegas a la estrella Acá es que va a bailar ¿Está bien J.D.? Ok Por mi amiga Patria Que está allá con su familia Con su perrito Chispi Ahí está Patria Si J.D. gana Tú te llevas 200 dólares Gracias Nuestra buena gente De DirecTV Ahí está Chispi Chispi Ahí está Chispi Con ustedes Nuestro locutor J.D. Herrera Ahí está J.D. Me está sorprendiendo Ahí nada más Dale J.D. Cintura J.D. Cintura Demuestra la tuya J.D. Ahí está Ahí está Lo estuvo practicando Toda la semana Estuvo practicando Y se cierre Toda la semana Lo estuvo practicando Toda la semana Para robarse el show Bueno ¿Dónde está Angélica? Angélica Ponme Angélica ahí Angélica Ahora Angélica Angélica y esposo Llegó el momento De recibir Al que Podría ser Que ustedes Garen 200 dólares Gracias Nuestra buena gente De DirecTV Señoras y señores Vamos a recibir A Ladies Sancho Estamos con ustedes Finito Finito Entrada de lucha libre Oye Mira yo le voy Yo le voy a Ven acá Finito Ven acá Un minuto Un minuto Que tengo que contar esto Para que sepan Para que si usted entiende Que Finito no baila Él va a bailar ahora Pero yo Conocí a Finito Y lo conocí Bailando Yo era el DJ De un pop Allá Por allá En Macao Y entonces Yo era el DJ Y el animador Y entonces Una vez me dijeron No que Finito baila Yo mandaba A bailar El El Y Finito bailaba Y se robaba el show Allá Esos paris eran famosos Si entonces Finito para ese tiempo Ajá Proctor Si está la canción Me gustaría Reconstruir ese momento El Con Finito Pero mira Y este cuento Y este cuento Se lo voy a hacer Finito Oye Adolfo Este cuento Es por primera vez Que lo hago Finito no era Diyoki No trabajaba conmigo Él estaba estudiando En la UPR De Macao Entonces ellos iban A janguear A ese pop Que yo era el DJ Y entonces Una vez Que no tenía nada Que ver con nosotros Y esto lo cuento Porque sí Pues pasó Se formó una pelea Un revolú Una pelea Pero una pelea Allá entre toda la gente Y entonces Todo el mundo empezó a correr Y yo estaba en la tarima Y Finito se trepó a la tarima Y me ayudó Para que la gente No 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 Se metieran para la tarima Ni rompieran el equipo Las bocinas mías Que estaban todas Las cosas Y cuando yo vi a Finito Que él hizo eso Y yo le dije Este muchacho Se trepó a ayudarme Y a protegerme Ese me separó Y estaba todo el mundo corriendo Un revolú Un reguero Y iban a tumbar una bocina Y Finito se metió Y yo dije Oye Este muchacho vine Y me ayudó así Y le pregunté el nombre Y qué sé yo Y ¿Quieres irte conmigo mañana A un quinceañero que tengo Para que me ayudes a Y empezó cargando cable Mira Finito Eso cargando cable Y ya Qué sé yo Al mes ya estaba Haciendo disc jockey Y de eso Ya vienen trece años Trece años Trabajando conmigo Todos los días Oye Alex Alex Eso está chévere Y todo Y yo quiero mucho a Finito Pero deja de venderlo Que voten por mí Que voten por mí Señoras y señores Vamos allá Finito Finito mira Caminando a la estrella Acá a la estrella ¿Está bien? Ok Ahora sí Señoras y señores Con ustedes El grandote Finito Ahí está Finito Ahí está Finito Ahí está Finito Cintura Finito Cintura Ahí está Finito Ahí está Finito Finito la vuelta Finito la vuelta Ahora necesito Cabezudo Ven para acá Ven acá Cabezudo Ponchame ahí a Jadie Ahora ustedes van a entrar A telemundopr.com Y va a votar por el mejor que lo hizo hoy Pues está Jadie Nuestro locutor Está Finito O está el Cabezudo Si gana Jadie Patria gana 200 dólares Si gana Y gana Finito Angélica Se gana 200 dólares Y si gana el Cabezudo Arlene se lleva los 200 dólares Así que usted Entra ahora mismo A telemundopr.com Y vote por su favorito Mira el Cabezudo El 1 El 2 Y el 3 Finito Así que Inscríbase ahora mismo Para que Patria Angélica o Arlene Se lleve Ah Ven acá Finito Que quieren ver Ese día Que yo te puse a bailar Hace 13 años En el Pop Con ustedes Finito Mira Jadie está molesto allá Porque le estoy dando Mucha pauta a Finito Estoy mordido Jadie está mordido Allá Jadie está mordido Número 2 Número 2 Ok Así que nuestros amigos Entran ahora mismo A telemundopr.com Proctor ¿Qué pasó? Que Bueno Queremos decir que Jadie es muy bueno Cabezudo es muy bueno Finito es muy bueno Es para que todos voten por igual ¿No? Porque lo vendiste mucho a Finito Me preocupa Y tengo una pregunta más Sí Esta es para Finito Sí En el año que se conociste a Alex ¿Tenía el pelo así o...? Es increíble Tenía siempre el pelo así Duerme así ¿No? Mira Tú lo que tienes es miedo Como el que gane hoy Va con el campeonato contra ti Estoy preocupado Tú lo que estás teniendo es miedo Lo que estás teniendo es miedo Así que No estoy preocupado Pero cabezudo baila brutal Y para que sepan El cabezudo le mete al merengue Merenguero hasta la tambora Merenguero hasta la tambora Adiós, mira quién es Tengo ahí ¿Alexandra? ¿Alexandra, cómo estás? Ale, aquí estoy esperando Que Finito tire unos pasos ahí A ver si es verdad que el tipo El estado de Finito ¿Viste cómo le dio Finito, Alexandra? Mira Acabo de ver El fake que tiene ¿Quién está recortando Finito? ¿Cómo es? ¿Quién te está recortando Finito? Te hice caso, Alexandra Me estoy tirando un poquito Para el lado El pelo Mira, Alexandra Cuéntame Que estás haciendo unos videos Espectaculares En Facebook Y en Instagram Mira, gracias Nada Creando contenido Familiar Para entretenernos En 40 Ahora mismo Mira lo que estoy haciendo Un arroz con salchicha ¡Huepa! María, qué rico Soy la mejor cocinera del mundo Pero me defiendo Porque a David A las 7 de la noche Le dio hambre Entonces Ahí hay cositas Que puedes recalentar Pero no El muchacho quiere Un arroz con salchicha Pues ahí estoy Oye, Alexandra Te hago una pregunta David ¿Está trabajando En su oficina O no está trabajando? ¿Qué están haciendo? Es que bueno Se están atendiendo Algunas emergencias Por cita Con el proceso Que El protocolo Que se ha establecido Ok Para obviamente Pues no llenar Las salas De emergencias Con Con situaciones Imprevistos dentales Emergencias dentales Así que Con mucho cuidado Y con el protocolo Requerido Sin mucha gente En la oficina Sino que La que se supone Para hacer el procedimiento Pues sí se están atendiendo Algunas emergencias Ok Alexandra Te hago una pregunta Porque sabemos Que tú eres una inventora Igual que yo Que me gustan los inventos Y hacer las actividades Ir para aquí Para allá ¿Cómo estás trabajando Lo que estamos haciendo Las obras de teatro Que obviamente Se separaron ¿Qué estás haciendo Para seguir para adelante? Cuéntame Pues Quisiéramos Subir escena Con una propuesta Teatral Mañana Pero la verdad Es que Lamentablemente Por la realidad Que estamos viviendo Pues es algo Que no se va a poder Ni ahora Ni mañana Un poco ¿Verdad? Pues complicado Y para nosotros Lo primordial Es la salud De nuestra gente Así que hemos estado En comunicación Con todo nuestro equipo De trabajo Esperando a ver Qué va a pasar Con todo esto Y ver cuándo Podríamos tener La oportunidad De hacer alguna De hacer alguna presentación Raymond y yo Pues precisamente Este fin de semana Estrenábamos con Stand Up Comedy Claro Que obviamente Pues lo hemos querido Que posponer Y más adelante El equipo de producción De Tony Mojena Y su gente Pues van a estar Dejándoles saber Cuáles son los plenos Futuros Para poder hacer El stand up Pero pues Apenada Que ese equipo Maravilloso De gente Que tengo en el teatro Pues ahora mismo Estamos un poquito Tratando de reinventarnos En otras cosas Para poder llevar El alimento A las casas Pero Alexandra Vamos a estar bien En nombre de Papá Dios ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí Nosotros somos un pueblo Que olvídate Que estamos de pie siempre Y ahí vamos Mira Alexandra Es que yo tengo No sé si lo has visto Yo tengo una llamada Con unos números Aquí a lo loco ¿Verdad? Entonces Yo voy a llamar A un 787 O un 939 Que son los números De aquí de Puerto Rico Yo necesito Que tú me digas Un número El que tú quieras El que tú quieras Para llamar a esa persona Y si esa persona Me dice Cuando yo le diga Si te quedas en casa Ella me dice Puerto Rico gana Se lleva mil pesos Dime un número El que tú quieras Alexandra Para apuntarlo ahí El cinco El cinco Proctor Apúntame el cinco Por ahí Ok Entonces Ahora todos los muchachos Mira ahí está Coyote Este ¿Quién va a estar por ahí? Ahí está Ok Dale papi Ok Está todo el mundo por ahí Alexandra Yo estoy loco Porque se vayan esos mil dólares Vamos a ver si nos trae suerte Alexandra Ale te puedo dar el teléfono de papi Que él va a contestar Puerto Rico gana Mira Ese país tuyo Me confundió con otro Allá en la casa de él Allá arriba Mira Ese país de Alexandra Me dijo El país de Alexandra Me dijo Ah sí Tú eres el del programa Este de juegos Sí, sí, sí Y me dijo otro nombre Ese país de Alexandra Bueno Alexandra Tengo ya el número Que escribieron Yo voy a llamar Todo el mundo calladito Alexandra Como cuando uno llamaba Antes a A pasar maldades Todo el mundo callado Todo el mundo callado Yo le voy a decir Si te quedas en casa Y la persona me dice Puerto Rico gana Se va a llevar mil dólares Vamos con el 787 primero Ok Estamos listos Mil dólares en juego Ya Callado todo el mundo Callado todo el mundo Callado Está sonando Está sonando Está sonando Está sonando Por favor Mil pesos Por favor Mil pesos Buenas noches Buenas noches Enganchó Voy otra vez Voy otra vez Enganchó Enganchó Está ahí Está ahí Está ahí Vecino Pendiente Ya lo cogió Aló Buenas noches Sí Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Tú tienes Número equivocado Sí Si te quedas en casa Si te quedas en casa El 939 939 El 939 Todo Puerto Rico 939 Pendiente Te puedes llevar mil dólares Ahora mismo aquí en Puerto Rico Gana Pendiente a la llamada de Alex DJ Ya está Ya está Con el 939 No Alexandra Gracias por habernos ayudado Mi amor Un besote Gracias Mándale saludos David Los queremos mucho Alexandra Cuando pase todo esto Dale Dale Nos vemos Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Nos vemos Chau Chau Chau